La Administración Municipal de San Gil en la vocería del mandatario local en diálogo con la empresa local dice que para el sector de Almendros 2 la proyección que se tiene es la construcción de un muro de contención para la mitigación del riesgo como la comunidad lo está pidiendo. La estabilización del talud ya que ahí ha habido desprendimiento de roca y afectó una casa que es de propiedad de la familia Sánchez. A raíz de eso fue que se presenta este proyecto. Hoy hemos hecho varias reuniones con la comunidad, con el presidente de la Junta, don Elí, con la misma familia Sánchez y lo que la comunidad ha venido solicitando es que no se construya una pantalla anclada sino que se haga un muro, que el que está no es un muro de contención, ya este está fallado lo que se busca es que se haga un muro piloteado y que se estabilice el talud y no se remueva la capa vegetal es decir, que se conserve todo lo que son los árboles que existen allí. Allí lo que se busca es que se haga una mano verde, lo que se propone para establecer las rocas y no haya desprendimiento. Estas alternativas se están viabilizando ante la unidad que ya fueron socializadas para hacer estos cambios que pide la comunidad. El burgomaestre insiste en que sí ha habido socialización del proyecto y que siguen vigentes más reuniones con la comunidad. Hemos reuniones en despacho, inclusive dos veces en el sitio. Ellos quedamos en la tarde de reunirnos con el presidente y con la familia Sánchez y otros ingenieros que quieren la presencia por acta, es que lo que quieren es que por escrito se hagan los acuerdos de estas modificaciones que ya fueron validadas y que se requiere contar con la comunidad de lo que ellos vienen haciendo las peticiones. Entonces esas concertaciones se vienen dando y que lo que buscamos es que esta estabilización se acorde a las solicitudes de la comunidad. También el burgomaestre dice que ese proyecto hace parte de un paquete de obras que cuenta con los recursos para financiarlos. Este contrato es el que las pantallas acladas que se están realizando sobre la carrera primera, en el barrio Villa del Prado, se encuentra almendros y se encuentra la coruña. Es todos los sectores y que falta la intervención, por supuesto, de almendros dos. El mandatario comunicó que máximo la semana entrante habrá una reunión con toda la comunidad del sector para hacer la socialización más amplia del proyecto de construcción de un muro, no de pantalla anclada, todo bajo un acta de concertación donde prime mitigar y estabilizar el terreno.